Pero todos se sienten liberados, tanto es así que ya no hay ningún problema si Patricio de repente o Sheila salen en una foto como un poquito más cariñosos. Vamos a ver la foto que la misma Sheila subió ayer en las redes sociales. Ahí está, ahí está Rafael en la parte de atrás, Sheila está delante de Patricio. Detrás de Patricio, abrazándolo. Y Sheila dice lo siguiente, la vida es corta, rompe las reglas, perdona rápido, besa lento, ama de verdad. Ríguete sin control y nunca deje de sonreír por más extraño que sea el motivo. Atrévete a ser feliz. Bueno, yo jamás hubiese esperado tantos meses para ser feliz. Tantos meses, pero qué bueno que tomó la decisión. Y bienvenido sea, esperemos que esta novela haya terminado. Porque efectivamente ya no será cosa rara verlos a los dos saliendo del cine o yendo a cenar. Ay, al fin, porque ya aburría, ya vamos a otra cosa mariposa.